Y tenemos en la línea al doctor Zuluaga de Voz Populi. Buenas tardes. ¿Cómo le fue la audiencia, doctor? Con pelo. Bueno, pues... Más o menos. Con pelo. Esa audiencia estuvo como una fila para entrar a un baño público. ¿Por qué, doctor Zuluaga? ¿Qué le pasó? Porque todo el mundo salió salpicado. Lo que sí dio mucho de qué hablar fue mi nuevo look. ¿Pero por qué? ¿Qué le dijo el fiscal? Ah, que para que me fuera acostumbrando, me afeitara media barba y me dejara el candado. Lo que sí tengo que anunciar con mucho pesar es que me va a tocar revelar todos los secretos que sé del uribismo. Va a prender el ventilador, el doctor Zuluaga de Voz Populi. En este momento nos va a adelantar que es lo que revelará del uribismo, por ejemplo. Sí, señor. Yo sé quién le corrió la silla a Marta Lucía para que se cayera. Ah, y el día que se metió y se comiste la vicepresidenta cuando se pegó el uribísimo. Se cayó porque ella estaba tratando de recoger algo. Ella estaba tratando de agarrar una hojita. Exactamente. La silla le tambaleó. ¿Quién sabe? Parece que alguien le corrió la silla. Yo sé quién le movió la silla. ¿Quién se la movió, doctor? El pocillo. No, no. Eso se lo dejo para lo que no es Voz Populi para después. Para la fiscalía. Cuéntenos, doctor Zuluaga. El pocillo con el que Uribe se sube al caballo no tiene tinto sino gelatina. ¿Cómo? No le creo, ¿no? Yo sé quién es el que peina a Paloma Valencia. No, díganse quién la peinan. Además, sé cuál es el payaso que le presta a los sombreros a Manguito. No. Y si me siguen molestando, voy a revelar el secreto más guardado de todo el uribismo. ¿El secreto mejor guardado de todo el uribismo? No, pero denos un adelanto. ¿Cuál es? Sí, yo sé quién es el nutricionista de Duque. ¡Ay, no! ¡Fuck you! No, no. Ahí va el expresidente Duque. ¿Qué dice? ¡Fuck you! Me siento orgulloso. ¡Me siento orgulloso! Gracias. Doctor Zuluaga, que le siga... Hasta luego, hasta luego. Antes de que se vaya, doctor Zuluaga. Que le siga creciendo el pelo. Que le siga creciendo el pelo. Vimos su implante, le quedó muy bien, doctor Zuluaga. O sea, no te hice un poquito un momentico a los que están en YouTube. Idéntico. ¿Cuándo se hizo el implante, doctor Zuluaga? Siguiente pregunta. Muy amable, Oscar Iván Zuluaga de Vos Poplice.